Hoy voy a hablarte de una consulta muy frecuente que llega al canal. Es sobre perros que son agresivos con las personas o que eran agresivos con los perros y de repente se vuelven agresivos con las personas. Estate muy atento porque voy a compartir contigo información muy valiosa. Hola, soy Manuel de Cana in Service, psicólogo, coach y entrenador canino. Te doy la bienvenida a un nuevo episodio. Quiero ayudarte a mejorar la relación que tienes con tu perro para que os entendáis mucho mejor, para que te haga caso y para que seáis mucho más felices juntos. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para estar atento de los nuevos contenidos. Y ahora sí, ¡vamos con el vídeo! Hoy estoy seguro de que si estás en ese problema de que tu perro reacciona, se muestra agresivo ante personas, ya habrás probado un montón de cosas y de que si estás viendo este vídeo es porque lo que has probado no te ha funcionado. Y lamentablemente veo un montón de personas, un montón de perros que van con la calle, con sus propietarios, con sus tutores y oye, que van reaccionando, se van mostrando agresivos y veo como esa persona está incómoda y como que se ha acostumbrado ya a aceptar que la situación es así. Y estoy seguro de que eso no entraba dentro de las expectativas de esa persona, ¿no? Cuando decidió adquirir o pasar una parte importante de su vida junto al compañero de cuatro patas, ¿no? Tengo una buena noticia y es que haciendo bien las cosas hay un margen de mejora muy, muy, muy importante en la inmensa mayoría de los casos. Mira, lo primero que quiero que tengas claro es la diferencia entre un perro agresivo y un perro reactivo. Un perro agresivo es el perro que en su respuesta hay una intención de hacer daño, hay una intención realmente, intencionalidad de hacer daño, de agresión hacia la persona que está dirigiendo su comportamiento y un perro reactivo es algo muy diferente. Un perro que reacciona ladrando ante una persona, ante un estímulo, ¿vale? Pues porque está muy contento, a lo mejor es porque tiene miedo, a lo mejor es porque está frustrado, pero detrás de esa conducta, de ese comportamiento no hay intencionalidad de agredir, ¿vale? Esto es una diferencia muy importante que tienes que tener claro porque desde luego si el problema de tu perro es que es agresivo, te está mostrando conductas agresivas, no va a ser suficiente con que veas algún vídeo de YouTube para poder arreglar el problema. Quiero ser sincero, de todas maneras no te quiero desanimar si estás en ese punto porque hay muchas maneras de que puedas recibir ayuda, pero desde luego no va a ser viendo un vídeo de 7 o de 8 minutos en YouTube ni 2 o 3 vídeos de 7 o 8 minutos. Pero dicho esto, vamos a ponernos allá, a entrar en materia. Quiero que tengas en cuenta que la reactividad persona o la agresión incluso persona perro-perro es muy parecida, al menos el tratamiento. Hay un montón de momentos en que casi casi que es lo mismo que agresividad o reactividad perro-perro. Así que en el canal tienes un montón de vídeos que te pueden ayudar a complementar todo esto que voy a explicarte ahora. Quiero que entiendas que la mayoría de perros que reaccionan o que se muestran agresivos lo hacen por dos emociones básicas. Una es el miedo, mayormente es el miedo, y la otra es la rabia. Y oye, ¿qué hacemos nosotros cuando muestra esta reacción? Lo reñimos, ¿verdad? Normalmente porque no queremos que lo haga. Pero ¿qué pasa cuando lo reñimos? Que nuestro perro no entiende exactamente qué es lo que esperamos de él porque no nos olvidemos que hay un abismo interespecífico entre las personas y entre los perros. Hay un abismo enorme, muy grande, muy grande, y por supuesto en la comunicación también. Entonces tu perro cuando le reñes interpreta que, oye, estás jugando en su contra, no entiende, estás incomodando, ¿vale? Seguramente no estás consiguiendo que reconduzca ese comportamiento. Entonces tienes que basar toda la manera en que te comunicas con él, toda la manera en que lo educas en el autocontrol y en la conexión. Porque de esta manera lo que vas a hacer es fomentando todo lo que es el autocontrol sobre tu perro. Lo que vas a hacer, por supuesto, es que le vas a enseñar a tomar decisiones correctas. Vais a estar jugando en el mismo equipo. ¿Cómo es esto? El autocontrol es algo que es bastante amplio también en el canal. Tengo un montón de vídeos. Déjame un comentario, por favor, si no estás entendiendo del todo esto que te estoy explicando. Si quieres que haga un vídeo específico hablando del autocontrol y para qué le sirve al perro. Porque de verdad que un perro que tiene buen autocontrol es un perro que es muy capaz de poder tomar las decisiones adecuadas sin tener que estar constantemente dependiendo de correcciones por parte de su guía, de su propietario, de su tutor, como quieras llamarlo. Enseñale a autocontrolar sus impulsos, enseñale conexión, porque lo que va a pasar es que cuando veas estímulo que le hace reaccionar, que le hace incluso ser agresivo, va a estar más predispuesto a controlarse, va a estar más predispuesto a pedirte, a consultarte, a pedirte permiso para las cosas. Y vas a ver cómo vais a estar empezando a jugar en el mismo equipo, vais a estar alineados. Esto es algo que trabajamos muchísimo en todos los procesos de adiestramiento que iniciamos en la escuela, tanto presencial como online. Es clave, ¿no? Que tu perro y tú estéis alineados jugando en el mismo equipo. ¿Qué tienes que conseguir también? Un muy buen manejo de correa. También hemos hablado muchas veces en otros vídeos, porque a través del manejo de correa vas a poder hacer que tu perro bloquee esas respuestas que a lo mejor son incentivas, que a lo mejor son inconscientes o a lo mejor ya son conscientes porque ha habido una historia de aprendizaje, pero tú a través del manejo de correa vas a propiciar esa desconexión con el entorno, esa conexión que tiene con la emoción que estás sintiendo. Acuérdate que hemos hablado de miedo y de frustración, o de miedo y de rabia, básicamente. Y vas a hacer que reconecte contigo. Puedes usar el manejo de correa como un redireccionador atencional para que conecte contigo. Cuando asocia todos esos estímulos que hacen reaccionar o que hacen incluso que tu perro entre en la relación, los tienes que asociar después de haber bloqueado esos comportamientos involuntarios, no conscientes o esos comportamientos aprendidos. Pero al fin y al cabo esos comportamientos que esperas que no vuelvan a suceder, lo que vas a tener que hacer es asociar todos esos estímulos a eventos agradables. ¿Cómo? Pues con reforzadores primarios, como puede ser la comida, como puede ser el juego. Cuando aparezca ese estímulo que lo pone nervioso, que no le gusta, automáticamente emparejalo. Pues con una entrega de premio, con juego, con algo agradable. De esa manera vas a ir dándole un significado diferente a ese evento desagradable, a ese evento que le hace reaccionar. Bueno, esta técnica de la que te he hablado es la técnica del contracondicionamiento. Puedes informarte sobre esta técnica. Es una técnica que es muy efectiva y que además es una técnica que es transitoria. Normalmente no queremos estar contracondicionando al perro de por vida, simplemente cuando ha llegado un momento que hemos instalado ese nuevo aprendizaje, esa nueva manera de comportarse, entonces empezamos a darle otra serie de estrategias al perro que dependen más de conectar con nosotros o de que él mismo vaya tomando las decisiones correctas. En base a todo lo que te he explicado, en base a que tenemos un perro que sabe autoencontrarse bien, un perro que sabe conectar con nosotros. Y oye, si quieres saber más sobre todo esto, sobre todo lo que te estoy explicando y estás dispuesto a invertir tiempo y a comprometerte en el proceso, echa un vistazo a la página de mi formación porque hay un bloque de lecciones donde amplio toda esta información que te estoy dando y donde podrás ver ejemplos prácticos de otros alumnos. Te dejo por aquí arriba el enlace también en la descripción. Y oye, ahora quiero hablarte del caso de un perro que estuve trabajando precisamente ayer con él junto a un coach de mi equipo, un entrenador de mi equipo, en casa de unos clientes. Y oye, ¿cómo hicimos? Porque era un perro que cuando tocaban al timbre, cuando alguien tocaba al timbre, cuando alguien entraba en casa, oye, empezaba a ladrar y además que habían probabilidades incluso de agresión. Era un perro que realmente, bueno, había que hacer algo, ¿no? Había que hacer algo. Hoy, ¿cómo lo hicimos? Utilizamos una técnica que se llama reforzador diferencial de otras conductas. Lo que estuvimos haciendo es reforzar otras conductas que no eran ladrar, que no eran venir a comerse al que estaba picando a la puerta. ¿Cómo hicimos? Pues oye, bastante sencillo y dio un resultado espectacular y precisamente trabajamos con las dos técnicas que acabo de describirte. El perro tenía la correa puesta y en primer lugar lo que hicimos es que cuando estuvimos tocando al timbre, muchas veces asociando, ¿qué había aprendido este perro? Oye, que cuando tocan al timbre, entra alguien a casa que no le gusta, le da miedo y lo incomoda. Con lo cual, su respuesta era bastante agresiva. ¿Qué hicimos previamente? Oye, asociar el sonido del timbre a algo que le gustaba al perro. Lo tocábamos muchas veces al timbre y asociamos ese estímulo ambiental que es el timbre a algo agradable. Después lo que hicimos es que cuando entró una persona, primero fue Maite, después fui yo, cuando entramos el propietario, el guía del perro, lo que iba haciendo era redirigiendo al perro con la correa y también contracondicionándolo. Una vez íbamos entrando en casa, le iba emparejando nuestras acciones con eventos agradables. Utilizamos juego, utilizamos comida. De esta manera conseguimos en relativamente pocas repeticiones poder entrar a casa y que este perro, este alumno de cuatro patas, estuviese dando una conducta completamente diferente. ¿Por qué? Porque resulta que lo que hicimos fue bloquear la conducta anterior y empezar a reforzar otra conducta. Que, por cierto, fue una conducta que para nuestro alumno de cuatro patas, Doggy, era una conducta mucho más económica a nivel emocional. Fíjate, pasó a ponerse muy agresivo porque estaba oyendo el timbre y eso era el evento de tener problemas, a autocontrolarse, a gestionar, a consultar con su dueño, a consultar con su dueño y encima a empezar a emparejar el evento de que apareciese un desconocido dentro de su casa con cosas muy agradables. Decirte que cuando inicies un proceso de adiestramiento, de entrenamiento con tu perro, que has de tener paciencia. Yo lo comparo mucho con las dietas, ¿no? Nosotros empezamos una dieta y probablemente yo el primer día no se me note nada, ¿verdad? El segundo día que hago dieta, ¿se va a notar algo? No, ¿verdad? El tercero, el cuarto, el quinto, no, ¿verdad? La primera semana no se nota nada. La segunda semana probablemente se note muy, muy, muy poco. Cuarta semana al mes se va a empezar a notar, ¿verdad? Si lo haces bien, si yo sigo los pasos que me ha dado mi nutricionista, si yo hago deporte, si hago las cosas que tengo que hacer, voy a empezar a ver resultados, ¿no? No muy grandes en un mes, pero cuando lleve dos meses voy a ver más resultados. Cuando lleve tres, ¿se van a ver resultados? Pues sí, ¿verdad? Probablemente ya van a ser resultados evidentes a todo el mundo, ¿no? A cualquier espectador. Con el adiestramiento, con el entrenamiento de tu perro, con los procesos de educación, por favor, no tengas prisa. Te tienes que comprometer con los procesos y no quieras resultados rápidos. Porque igual que las dietas milagro no funcionan, los trucos milagro no funcionan tampoco. Tienes que entrar en un proceso, ¿vale? Tienes que comprometerte con el proceso del entrenamiento de tu perro. Para todos los que estéis interesados en recibir mi ayuda de manera presencial y os podéis desplazar a la provincia de Girona, aquí en España, os dejo el link a mi sitio web por aquí arriba. También abajo en la descripción os dejo el link de contacto. Y, oye, te agradeceré mucho que te suscribas y compartas este vídeo para ayudarme a que el canal siga creciendo y yo pueda hacer más vídeos como este todas las semanas. Nos vemos la semana que viene. ¡Hasta pronto! ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!